Es verano, es tiempo de calor y sabemos que es muy fuerte en estos días, que estamos sintiendo una ola muy fuerte de calor intenso en toda República Dominicana. Pero siempre tenemos una solución, o por lo menos tratamos de que usted nos salga dañado. Por eso, la doctora Katherine Jaques nos da unos tips de cómo cuidarnos ahora en este tiempo de tanto calor. Buenas noches, queridos amigos de Rumbo TV. En esta cápsula de salud hablaremos del calor, cuánto calor ha hecho este verano, y en esta noche hablaremos de algunos tips para mantener nuestra piel sana aún a pesar del calor. Empezaremos hablando de los baños, ya que paradójicamente cuando hace mucho calor tendemos a bañarnos más, y esto hace que nuestra piel se reseque. No importa cuánta crema no pongamos, ya que no hay una crema en el mercado que sustituya la grasa de la piel, y cada vez que usamos sabón nos llevamos la grasa natural. Entonces, para un tip importante para este verano es solo bañarse dos veces al día. Otro tip importante es mantener la hidratación. Podemos mantenernos hidratado, sobre todo con agua, bebiendo 8 a 10 vasos de agua al día. Es muy importante, ya que la salud entra por la boca. Aparte del agua, también podemos utilizar frutas. Las frutas pueden estar en el congelador o en la nevera para que así nos refresquen. Un tip muy importante para este verano es utilizar el protector solar, ya que el sol nos daña la piel. Entonces, este protector solar debe ser de mayor o igual o mayor de 50 SPF. Y recordar que debemos aplicar el protector solar 20 minutos antes de exponernos al sol, ya que el protector solar es un químico y debe hacer esa transición. Y aparte de todo, recordar también que los filtros solares solo nos protegen de dos rayos solares, que también cuando vamos a estar expuestos al sol, sobre todo entre 10 y 4 de la tarde, debemos de usar una protección física. Así que no olviden este verano su protector solar. Ya con el protector solar, también tenemos otros protectores que nos ayudan para el sol, que son muy importantes. Nuestro primer protector solar que tenemos es la ropa. O sea que cuando estamos cubiertos con nuestra ropa, estamos protegidos del sol. Aparte tenemos otros protectores solares que nos pueden ayudar, como lentes de sol con protección UV. Eso es muy importante. No todos los lentes de sol son específicos para la protección UV. Debe de ser con protección UV. Usar sombrero cuando estamos expuestos al sol, entre las 10 y las 4, eso es muy importante. Antes de las 10 y después de las 4. Y el sol no es tan fuerte, pero como quiera tenemos que cuidarnos. Cuando vamos a estar en el sol, ya en la playa, en el río o en la piscina, recordar aplicar el protector solar por lo menos cada dos horas. Ya que con el sudor, cuando entramos a la playa, cuando nos secamos, nos retiramos el filtro solar y entonces debemos reaplicarlo. Espero que se cuiden mucho. Llévense de mis tips para que su piel esté sana. Muchas gracias y buenas noches.